¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol & Fan. Bueno, vamos a desvelar por fin qué es lo que le dijo Zinedine Zidane a Brahim Díaz que ayer no nos quiso contar por algún motivo en el diario, espero que hoy al diario Marca sí que se lo ha contado y le ha dicho básicamente que Zidane le comentó sé tú mismo, disfruta del fútbol y enseña lo que tienes y lo que eres. Lógicamente es el mejor consejo que un entrenador te puede dar cuando te tienes que ir a otro club que es básicamente que disfrutes del fútbol. ¿Por qué? Porque además en el caso de Brahim Díaz estamos ante un jugador que en mi opinión es único o sea, Brahim Díaz no es un tipo de jugador, como os diría, rígido, automático que tiene mecanismos automatizados para salir en cualquier tipo de jugada, súper técnico es magia pura, es un jugador que se le pega el balón a los pies, al estilo Messi se va de quien quiere, rompe caderas, rompe cinturas y eso que es un jugador súper joven que todavía lógicamente no ha desarrollado ni ha llegado, mucho menos al pico de su carrera y que además lo está haciendo de hecho muy bien en el Milan. Ojalá le vaya incluso mejor porque lógicamente toda la experiencia que adquiera en el equipo italiano pues lógicamente luego se la va a devolver al Real Madrid o por lo menos eso es lo que yo espero. Es difícil porque lógicamente si bien el año que viene por ejemplo Mbappé lo va a tener cada vez más complicado en un ataque del Real Madrid que lógicamente se va a ir reforzando porque además tiene que reforzarse pero no quiere decir que en un futuro Brahim Díaz pase por encima de todos y lógicamente se convierta en una auténtica prioridad para el Real Madrid y eso es de hecho lo que queremos ver y ese es precisamente el motivo por el que le hemos mandado al Milan precisamente para que sea un jugador top, para que sea un súper clásico y para que nos demuestre pues lo buen jugador que es. Así que bueno, ahí estaban las palabras de Brahim Díaz para o con respecto a lo que le dijo Zidane antes de salir del Real Madrid y nada más amigos dadle like al vídeo si os gustó comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal Dr. J. Futbolonfan